La juez reclama las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio. Lógicamente defienden que todo está bien en la situación fiscal del hermano de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en un informe inexplicable entregando a la justicia que no tiene ni siquiera firma del inspector encargado del estudio de la situación de David Sánchez. Hablo de la AEAT. Pero lo cierto es que la jueza, fíjense, han pedido mucha más información. Ha reclamado las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio. Ayer les dimos todo lujo de detalles. Bueno, ayer, antes de ayer, el mes pasado. Y es que, claro, con menos de 300.000 euros en ingresos ha conseguido acumular un patrimonio de más de 2 millones de euros. En fin, por mucho que Hacienda diga sin firma, que todo está bien. Ahora les voy a seguir más datos porque ayer les recordamos que había un informe de no sé cuántas páginas y que estaba sin firmar. O sea, por Hacienda. Esto es una desvergüenza. Esto es un escándalo sin precedentes. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Que se piden que se den explicaciones con 300 millones. ¿Quién es la ministra de Hacienda? La que cuando dije Diego, digo Diego. Es decir, ¿de quién depende Hacienda? ¿De qué ministra? ¿A quién sirve esa ministra? A Pedro Sánchez. Es decir, cuando la Agencia Tributaria declara que es que no había realizado ninguna observación acerca del ciudadano este, el señor Mr. Batuta. Mr. Batuta. El lugar de Mr. Bean. Mr. Batuta, el señor músico este. Es decir, porque no era pertinente. Es decir, lo mismo que si no hemos detenido, se nos ha escapado Puigdemont porque no pensábamos que se iba a fugar. Con totalidad, ahora siete años fuga, pues ¿por qué se iba a fugar? Entonces, es toda una tomadura de pelo. Luego resulta que este señor se compra una casa, un palacete en Portugal. ¿En Elbas? Por 250.000 euros. Casualmente, el padre de Sánchez, creo, que es que le hace una donación por 250.000 euros. Que además, oye, que es muy malo todo lo que sea de Madrid y todo lo que sea del PP. Pero prefiere a Ayuso que a la Marichus Montero. Pero la donación, la domicilio en aquí, la hace de aquí en Madrid para no tener que tributar. Es decir, es algo como diciendo, ¿qué más necesitamos para que se, cuidado que esto es una figura retórica, para que se incendien las calles? ¿Qué más hace falta? No, no, ya no.